Y solamente a nivel de curiosidad, Carpio confirmaba otra noticia que ya habíamos escuchado y que aunque parecía un rumor, cuando ya varios medios se van haciendo eco de ello, cuando ya varios medios van confirmando el mismo rumor, es porque realmente es una noticia contrastada y confirmada. Kylian Mbappé se sintió absolutamente tan traicionado por el PSG que lo primero que hizo a finales del verano fue volver a contactar al Real Madrid, darles explicaciones de por qué había cambiado de idea en el último momento y lógicamente sondear al equipo blanco a nivel de cómo estaríamos nosotros viéndolo o cómo de dispuesto estaríamos nosotros a ficharle para el próximo verano. Seguramente fue una llamada corta, no sé ahora mismo, sinceramente, más allá de lo que me ha podido llegar, la relación que pueda mantener Florentino con Mbappé, teniendo en cuenta que si bien a nivel personal creo que Florentino está muy dolido, lo cierto es que él, como buen presidente del Real Madrid, no se lleva las cosas a lo personal y tiene que juzgar con la absoluta frialdad. Y esto es lo que le hace no cerrar la puerta completamente a Kylian Mbappé. Por eso, si el verano pasado ya nos contactó es porque probablemente ya tiene algo en mente y además, como confirmó ayer Cortegana, los movimientos por parte del entorno de Kylian Mbappé han sido recurrentes desde el pasado mundial, con lo cual yo sí creo que efectivamente va a haber movimiento, yo sí creo que puede haber algo, pero de ahí a que vaya a llegar en este verano al Real Madrid no lo sé. Sinceramente creo que efectivamente hay interés por parte del jugador, efectivamente creo que si el jugador demuestra yendo a la oficina, al despacho al que lo hice, a decirle me quiero ir, entonces sí que creo que puede ocurrir, pero obviamente es algo que, o para lo que tendremos que esperar, esto viene confirmado de Carpio, a mí desde luego ya no me extraña, también lo comentó Cortegana, que de hecho ya no esperó al final del verano, es que fue casi inmediatamente después de firmar con el Paris Saint-Germain, cuando se dio cuenta de toda la gran mentira que le habían metido, sobre todo a nivel de proyecto, es cuando él recurrió otra vez a llamar al Real Madrid, o por lo menos se arrepintió, se arrepintió casi seguro, ya que llamar al Real Madrid no lo sé, pero que se arrepintiera seguro.